En Tumaco, debido a los altos índices de accidentalidad y mortalidad, el Instituto Departamental de Salud durante dos días adelantará campañas de sensibilización sobre el impacto de los siniestros viales en la salud. ¿Qué nos ha llamado la atención? Que todos los trabajadores, de una u otra manera, también están expuestos a ese riesgo que si no hacemos acciones correctas para tener seguridad vial, somos atropellados. Al trabajador y la comunidad en general. En ese orden de ideas, sabemos que la seguridad vial, si no la intervenimos en forma interinstitucional con todos los actores comprometidos, pues nos está generando unos resultados muy fuertes donde tenemos una alta incidencia de accidente de tránsito. Tumaco nos llamó muchísimo la atención. Créame que para nuestro hospital Empresa Social del Estado nos dio unas estadísticas preocupantes. En el año pasado se generaron más de 1.500 accidentes de tránsito y de ellos con una mortalidad también alta, más de 60 casos. Estos espacios buscan incluir a los diferentes actores viales para promover la cultura vial y de esta manera disminuir los altos índices de accidentes que se registran en la costa nariñense. Tenemos que generar primero seguridad en el hábito. El hábito se genera cuando yo tomo la decisión de aplicar una norma, una acción, primero a partir de este ser, de interiorizar que esto me va a generar una seguridad muy grande frente a la persona y frente a la vida. Estamos hablando en este momento que es la acción, la respuesta es quitar vidas y la calidad de vida y la calidad de desplazamiento que en algún momento se debe dar. Obviamente desde el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Departamental y Local en Tumaco lo que vamos a desarrollar es un proceso de sensibilización masiva, comunitaria que pueden participar todos los que quieran ir a conocer. ¿Cómo conducir la moto? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debo utilizar el casco? ¿Por qué debo colocar, indicar que voy a cruzar a la derecha, a la izquierda? ¿Por qué no debo cruzarme, etcétera? Pero de igual manera, a más de la interiorización de ello, también tenemos que interiorizar y hacer esta sensibilización a los conductores de vehículos públicos, por ejemplo. Estas campañas se dan gracias a la articulación interinstitucional del gobierno departamental y las empresas del sector salud.